como la estamos empezando una nueva clase de esto de argentina programa 4.0 estamos ayudando a los alumnos de todo el país a ver si tiene algunas dudas estamos con la parte de instrucción a programación justamente el tema html estaríamos ya frente a la clase número 3 en realidad así que ya los dejo con lo que vamos a estar trabajando bien ahí está vamos a ver el material lo que vamos a estar viendo hoy son formularios qué cosa de los formularios vamos a aprender que un formulario tiene una etiqueta llama form como dice ahí y tiene atributos que son necesarios como el acción y el método si el acción nos va a indicar el destino donde va a ir la información de ese formulario y el método tiene dos opciones el get y el post que es cuando son datos que tienen que ser visibles son poquitos y post cuando son datos que no queremos que se vean y son muchos después vamos a ver otra etiqueta que es el input que es justamente la que nos va a permitir ingresar los campos y va a tener distintos formatos como de texto como de email de password y el último de crear el botón de envío después ver algunos atributos y después vamos a ver el 1000 lex más le que tiene con limitar la cantidad de letras establecidas y el requer que tiene que ver que es el obligatorio el dato obligatorio que queremos que aparezca así bueno ahí está ya está dije todo eso rápido después vamos a empezar a verlo y ahora sí vamos a empezar a trabajar como ya saben estamos en el viso a estudiar con si ya vieron los otros nosotros las clases ya saben de qué se trata esto bien vamos a empezar con el form que es lo que estamos hablando no aparece ahí la nueva etiqueta una vez que pongo esa etiqueta recuerden que esto que voy a hacer siempre lo tenemos que hacer en la acción siempre está acompañado de el formulario entre comillas tenemos que poner la dirección de a dónde van a ir es a esos datos que estamos agregando a poner datos punto php inventé una página en este momento y una vez que hago eso me va a obligar a decir también cuál va a ser el método que vamos a usar recuerden que había dos métodos y tenía que el get o el post le decía en este caso depende si queremos si es poco cantidad de datos y se pueden visualizar si no quiero que sea así cualquiera de los dos vamos a elegir ahí ya tenemos nuestro formulario comenzado sí bueno una una etiqueta que no no parece ahí está buena a usar las totales ya que están aprendiendo no pasa nada y no está demás a aprenderla es la que llama fiel set que lo que va a hacer es unir una serie de input no va a estar uniendo en este caso y visualmente también queda bueno así que hacemos acá después espacio como cuando hacíamos las tablas acuerdan que hicimos las tales como si fuera eso vamos a empezar a usar otra etiqueta que se llama legend que tampoco la pide pero también está buena aprenderla sí que es como cuando hacemos el capción en una tabla no justamente es donde vamos a decir qué nombre queremos que tenga entonces ahí vamos a poner en este caso datos personales ahí va sigo qué otra etiqueta tenemos a ver vamos a ver también una etiqueta que tampoco hemos visto que es el label justamente etiqueta el label el label va a estar acompañado de un for dentro de ahí vamos a poner que es el texto queremos que aparezca en este caso un apellido sí cerramos ahora que vamos a poner el texto que va a aparecer ahí que es apellido los puntos de función espacio ahí va así ahora vamos a usar la etiqueta input para agregar el texto es donde la gente va a agregar ese texto input tiene opción que también podemos usar que es para decir la cantidad o el tamaño que queremos que tenga ese dato vamos a poner 30 no creo que alguien tenga más de 30 caracteres en el nombre pero bueno el tipo de datos que vamos a agregar en este caso miren todos los que hay acá y no es más abajo todavía está el de texto así pero cuando estoy mostrando acá toda la cantidad que hay vamos a elegir el de texto porque es un texto de nombre para agregar el name en este name así es el orden como estoy haciendo yo vamos a poner ahora en el name lo que queremos que aparezca que obviamente es el apellido lo que vamos a hacer ahora es decir que texto queremos que aparezca en en donde queremos cargar ese dato así como que queremos que diga se llama placeholder se llama eso y ahí vamos a poner dentro de acá ingresar apellido ok y ahora viene es obligatorio este dato y si es obligatorio entonces ponemos ahí un require a esta ahora si estamos para cerrar este label que acabamos de hacer vamos a ver en el label va a ser de apellido esto lo que queremos que aparezca y acá es lo que vamos a cargar adentro de este campo tamaño 30 tipo textos pero es un hito que vamos a volver hacia atrás así ponemos el tema que yo uso y podemos repetir para que no se quede sin nada bien 30 tipo texto nombre apellido y play hold de lo que quiero que aparezca ahí adentro cuando no está escrito nada y require si vamos a ver cómo queda vamos viendo cómo queda esto ahí está miren ven que les decía que queda mucho más lindo con spacefillset y todas esas cosas acá con el placeholder ven como aparece ingresar apellido acá está todo lo que acabamos de hacer tiene que ver con esto ahora simplemente lo que lo que hacemos a lo voy a acompañar para que no lo voy a hacer uno más ponerle que hacemos nombre bueno vamos a copiar todo esto para no hacer todo todo de nuevo lo ponemos acá abajo size, nombre, acá ponemos nombre si ingresar nombre nombre y me falta el label no si no no va a ser nada no obviamente vamos a copiar este vamos a hacer un espacio vamos a poner acá y acá si vamos a poner ahora nombre si ahí tenemos vamos a guardar vamos a ver cómo nos queda y ahí tenemos ¿no? apellido si nosotros queremos que esto nos quede uno debajo de otro ya saben lo vuelvo a roper yo la mayoría de los yo lo hago con tablas pero eso cada uno lo maneja como quiere de hecho bueno ustedes saben que acá cuando ponga br 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 ya ya me va a quedar uno debajo de otro si hay algo que no cambié el nombre de apellido tenemos acá todo esto apellido, ley, ver acá es nombre vamos a dejar más de un br br para que quede un poquito más prolijo a ver ahora si queda más prolijo, ah esta ahora si queda más prolijo ¿si? ahí tenemos bueno así si hacemos un mail hacemos lo mismo lo único que vamos cambiando es el tipo de datos que estamos ingresando o sea acá debe ser texto vamos a elegir la opción que sería la de email esto es así no no hay otra pero ahora vamos a hacer otras opciones que también se nos pide que son el selector no en la parte de selección como estoy viendo como están viendo ustedes con field set voy a usar otro para para esta parte del ejercicio acá voy a hacer de nuevo una legend ahí adentro vamos a poner zonas zonas gráficas puntos vamos a hacer ahora un select nuestra etiqueta nueva select ahí lo ven select name vamos a poner acá que queremos que aparezca ahí zonas ahí tendría lo que nos va a aparecer para la lista donde tenemos que seleccionar nos va a aparecer esto de zonas y ahora como cuando hacemos una lista ordenada o no vamos a usar acá las opciones que queremos que aparezcan que aparezcan opción sí y dentro de las opciones vamos a agregar lo que quiero que aparezcan en esta lista centro no se toma su cura para que se vea más centro vamos a copiar pegar y pegar hasta el 3 centro norte bien guardamos miramos ahí lo tenemos ahí tenemos justamente la opción de selección sí que otra cosa vamos a agregar si nos queda un poquito más completo esto vamos de nuevo a hacer un field set voy separando con field set para cada pasito que vamos haciendo que es distinto separado y prolijo vamos a hacer una leyenda también vamos a copiar esto para no volver a hacer todo dentro de la leyenda ahora vamos a poner datos personales vamos a poner así datos personales datos personales y ahora debajo de eso vamos a poner un label un label de nuevo vamos a ver todos los pasos que había un ford dentro del ford vamos a poner lo que queremos agregar que sería el dni cerramos escribimos acá la palabra que queremos que aparezca dni los puntos y vamos abajo como hicimos hace un rato y acá vamos a hacer el input input ahí va y dentro del input el tipo habíamos hablado en este caso va a ser number placeholder vamos a poner vamos a poner ingresar dna y por última vamos a poner un max length diciendo que queremos que ingrese hasta 8 dígitos de largo y que es obligatorio requiere cerramos a 5z y ahí tenemos 2 3 4 5 7 8 2 3 4 5 cd7 8 ah no...esperé que tengo que poner acá Tengo que cambiarlo por nariz espera, espera pedo un segundito acá equipodo de el dni ahora quiero decir un reloj ya no me deja escribir más, ve que solamente me deja escribir hasta 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 es el máximo que me deja escribir ahí tenemos entonces si estamos mirando como se ve acá podemos darnos cuenta que en este trabajo con max length me dejó dejar hasta 8 caracteres bueno, ahí acabamos de hacer el formulario usamos opciones no puse opciones múltiples pero bueno, es semejante a ver si acá aparecía la opción es un múltiple que no me acuerdo está tipo radio que es este para elegir acá y tenemos el checkbox, ahí está, opciones múltiples lo único que cambia es va a ser esto, tiene ahí el ejemplo ah, el botón no falta, el botón, ahora que pongo a pensar me faltó el botón, el submite no el botón de enviar, eso es lo que me está faltando acá en el formulario, lo más importante acá debajo de todo pongo así el botón de enviar lo guardo y acá vamos a tener entonces ya hecho el ejercicio bueno, espero que les sirva fue medio largo este porque es largo el tema pero espero que se haya atendido cualquier cosa me manda un mensaje si les gustó acuérdense que se pueden suscribir al canal hasta la próxima, chau